Música Nos encontramos en una de las ciudades más grandes y ricas en historia colonial así que acompáñenme en este recorrido que está lleno de historia aquí en Tierra Adentro Música En el Centro Histórico hay mucha historia por contar y por conocer, por ejemplo, sus edificios y en esta oportunidad Eber nos va a compartir de las casas importantes que hay aquí. ¿Cómo está Eber? Mucho gusto. Un placer. A ver Eber, justamente nos encontramos en la Casa Castillo. ¿Qué pasó acá? Importante porque en este edificio que tenemos acá es donde vivió la primera prestamista que hubo en nuestro país. La señora se llamaba Doña Victorina Estefanía Berlioz. Cuenta la historia que la señora llegó a ser tan rica que el mismo gobierno le quitaba dinero prestado. Música Bienvenidos, pasen adelante. Gracias. Bueno, esta es la sala de recepción del museo, ¿verdad? Donde tenemos algunas artesanías de origen lenca y también libros de texto y literatura internacional que vendemos acá en el museo. Y si hablamos de la estructura del Museo del Gobernante, ¿cómo está dividido para que las personas puedan conocer? El museo tiene tres salas, ¿verdad? Atendiendo a la estructura original que tenía el edificio, pues se construyeron tres salas. La primera que es la sala de la Federación, que lleva el nombre del general José Francisco Morazán Quesada. La segunda sala, que es la primera sala de la República, que lleva el nombre del general José Trinidad Cabañas. Y la última sala del museo, que es la segunda sala de la República, que lleva el nombre del señor Ramón Rosa y que habla acerca del presidente desde 1876 hasta ahora. Música El museo de Comayagua es un ícono de la cultura lenca en el Valle de Comayagua. Aquí exhiben piezas extraídas de sitios arqueológicos como Tenampúa, Yarumela, entre otros. El edificio fue construido a finales del siglo XVI. Además, funcionó como la primera casa presidencial de Honduras. Por otro lado, el Museo de Comayagua está dividido por diez salas en las cuales representan seis periodos. Paleolítico, Arcaico, Formativo y Clásico, Colonial, Republicano, Contemporáneo y Tradiciones Actuales. El Pia Caballero, guía turística del museo, también nos detalla de algunas piezas que son importantes por conocer. ¿Quién trajo estas imprentas acá para Comayagua? Estas imprentas fueron traídas por Francisco Morazán en 1828. Y el primer libro que hicieron en ellas y en Honduras fue el primero, Rudimentos de Arisméticas. También en ellas se hacía el periódico oficial La Gaceta. Música Él es el encargado de estas ocho campanas y a continuación él nos va a deleitar con cuántas melodías. Pues mire, la verdad que las campanas aquí son ocho, pero las que yo uso son cuatro. Son cuatro nada más. Así que amigos de Tierra Adentro, con este sonido de las campanas más antiguas de Honduras, por supuesto, también. Usted se queda aquí con nosotros, invitándolos a que continúe con nosotros ese recorrido en Tierra Adentro. Así que hasta hoy llegamos y nos despedimos, Oscar, con el sonido de las campanas. Así que hasta aquí llegamos. Vamos, que usted haga todo el movimiento. ¡Claro! ¡Claro!